Juan Pablo Duarte nos convoca a luchar para que nuestro pueblo haga real su ideal de justicia, progreso e ilustración. Este es un tuit de Danilo Medina. Bien. ¿Dónde está? Hoy, dice el presidente de la república, Juan Pablo Duarte es el mejor ejemplo para que las nuevas generaciones asuman el compromiso y la inspiración para trabajar por la patria. Artífice real de la independencia, dice en otro tuit. Juan Pablo Duarte es a quien debemos, los dominicanos, el poder vivir en una sociedad libre y democrática. Hoy conmemoramos el día de Duarte, 204 natalicio del hombre gracias a cuyo sacrificio podemos llamarnos dominicanos y tener una patria. ¿Habría estado Duarte en la marcha del domingo? 4.28 minutos. Mira, sobre el tema Duarte le había pedido hace un momentico que tratáramos de localizar al director de Efemérides Patria. Hoy no solamente conmemoramos esta icónica, esta emblemática fecha para la república dominicana, el natalicio de su padre de la patria, sino que también hoy se inicia, debe iniciarse el mes de la patria. Entonces, yo no he sentido, yo no veo una programación y conozco cuáles las actividades que se van a llevar a cabo. Los actos oficiales. No, pero los actos oficiales lo hacen las gobernaciones, eso no tiene la mayor trascendencia. Pero, desde hoy hasta el próximo lunes, debía haber una programación. Aquí veo en el periódico Diario Libre que el embajador dominicano ante la Casa Blanca, José Tomás Pérez, y el representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, el embajador Gedeón Santos, hicieron hoy un homenaje al Patricio Juan Pablo Duarte en la sede de la Embajada Dominicana en Washington, entregaron ofrenda floral, allí también develaron un busto del Patricio Juan Pablo Duarte, tanto José Tomás como el queridísimo Gedeón Santos, pues exaltaron los méritos y el valor que tiene para cada dominicano y para lo que es la República dentro de su contexto más profundo, la participación de Juan Pablo Duarte. Y hacen una invitación a seguir el legado de Duarte. Yo creo que el llamado hoy a todos los hombres y mujeres del gobierno, de la oposición, del PLD, de todas las instancias de poderes, a leer los ideales de Juan Pablo Duarte. Porque si en aquella ocasión nuestra patria, que todavía no era patria, estábamos gobernados por los haitianos, hacía falta construir el tema de la dominicanidad y la patria, aunque no existiera, pero ya había un territorio, aunque ocupado, pero estaba, necesita de hombres y mujeres comprometidos con garantizarle a esta República Dominicana un mejor país. Hay temas muy, muy, muy preocupantes que cada día, en vez de ir mejorando, se van empeorando. Y fíjense cómo Ángela Costa resalta brillantemente la ausencia de los actos oficiales, un día como hoy, de conmemorarse el 204 aniversario del natalicio de quien nos forjó la nacionalidad. Yo te mando a conocer, Pedro, la agenda de efemérides patria para qué vamos a hacer de aquí al próximo lunes. Romo, no puede ser. No, 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 no puede ser. Hoy qué va a hacer un fin de maravilla. No puede ser, no puede ser. En principio se cayó la contramarcha. Hoy es que no es efectivo. En principio se cayó, en principio se cayó la contramarcha. En el caso, nunca ha habido contramarcha, déjense de estar hablando caballá. Eso fue un invento de un muchacho que tienen que la que se dio el proyecto, que salieron con eso. Eso no tenía forma ni fondo. Ni vinculemos esta celebración, esta celebración patria con ese tipo de pendeja. El caso que a mí me preocupa es que nunca como ahora, Cristian Jiménez, nunca, oiga bien, en la historia de la República Dominicana, nunca como ahora, es necesario tener el nivel de conciencia de lo que es la dominicanidad. Y el ideario duartiano es fundamental para poder construir ese nivel de conciencia. Y yo percibo que desde nuestras autoridades está ausente. Nosotros tenemos que manejar con delicadeza esta situación que tenemos. Hoy es jueves, 26, los colegios hicieron actos locales en cada instalación. Las gobernaciones hicieron sus actos protocolares. El Tedeum, el recorrido policial, militar, escolar, perfecto. Pero eso no se puede quedar ahí. El próximo lunes la celebración festiva de este día. ¿Están convocados los eventos locales, regionales, municipales, para conmemorar y celebrar el Día de Duarte? Yo no he visto una agenda. Una agenda. Y estoy en los medios todos los días y no he visto una vaina. En tres y cuatro programas. No es posible que hagan una programación y que uno no esté enterado en los medios de comunicación. Por cuanto yo demando de las autoridades responsables al respecto. Lo único que he visto con agrado, y porque fui y lo parpé también, porque no me voy a llevar de lo que dicen los medios. Fui y lo viví. Es lo que está haciendo la OISOE con la casa de Duarte. Fui a verlo. ¿Y terminaron esa cosa? No está terminada. ¿Y cuándo la van a terminar? Bueno, se supone, hay varios elementos. ¿Cuándo la van a terminar? Hay tres casas combinadas, con figuras de cera. ¿Tú que tienes buena comunicación ahí en esa institución? Debe tomarse un mes más. Hace un tiempito que se está anunciando la inauguración de eso. Eso se toma por lo menos un mes más para terminarse. ¿Pero y cuándo es? Bueno, yo espero que la terminen antes del 27 de febrero. ¿Pero de qué año? Este año, para mantenerlo dentro. Yo fui el lunes y hice una inspección. ¿Tú? Eso no está terminado. ¿Y tú ya eres pelado de ahí? ¿Pero cómo va a ser? ¿Y en qué octavo está tú inspeccionando eso? Bueno, fui a ver. Tú y yo tenemos un amigo común que está al frente de esa construcción. ¿Un amigo común que está construyendo? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Oh, chequeate quién es que está poniendo, organizando aquel museo. Es un militar amigo suyo y mío. Sí. Sí, claro. Yo lo sabía. Entonces, como contratista, como no... No, pero está bien, como contratista. Y fui a evaluar su trabajo. Ah, ok. Porque creo que él es un gran artista dominicano. Se ganó esa licitación bien. No sé decirte, no tengo conocimiento, pero... Ah, no, sí, es amigo. El trabajo es extraordinario, señores. Les invito a ir a ver aquella cosa. Han modelado la casa de Duarte con la familia en los diferentes, en diferentes facetas. Varios bustos. Sí, bustos, escenarios diferentes, comedor, la habitación, simulan la casa donde vivía el papá. Cuando yo era amigo del director de la OISOE. ¿Y qué pasó? ¿Tú lo piste en mitad con él? No, no, yo no. Yo no. Pero imagínate, los amigos se le retiran a los otros. No sé cuáles son los intereses. Pero bueno, no importa. Me habló de ese proyecto, de que iban a hacer unos bustos, hace como dos años más o menos. Está impresionante esa cuestión. Qué bueno. Impresionante. Vayan a verlo. Si tú lo dices, yo lo creo. Y es lo único que he visto, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Es lo único que he visto importante en esta conmemoración del Día de Duarte. Hablemos con la gente, Cristian Jiménez. Cuatro treinta y cinco minutos. Mire, estamos haciendo el contacto. Juan Daniel Balcáce, presidente de Femérides Patria. Y no lo logramos. Por acá le estaba llamando directamente por el celular. A Ignacio de Tren. Ignacio de Tren. Ignacio está muy golpeado. Está en una reflexión profunda. Ignacio en este momento debe estar... Su partido le sacó la alfombra. Yo suponía que él no quería hablar. Él no se sentía en ánimo de hablar. Pero de todos los modos yo pienso... ¿Qué ánimo puede tener una gente destrozada? Abatida. Abandonada a su suerte. Destrozada. Abatida. Abandonada a su suerte. Él debe estar en este momento... En reflexión. Embebido en vengué. No por los moretones. Está golpeado. No, la verdad que ese partido... Está golpeado. Ese partido... Le dieron a la madre. Óyeme, Ditren. Ese partido suyo es un partido raro. Óyeme, Ditren, lo que te voy a decir. Un partido raro. Usted es un hombre digno. Usted es un hombre digno. Niéguele su respaldo a Leonel Fernández, que le falló de nuevo. Y también, entréguenle a la Secretaría de Organización de Municipal, de Función Municipal, a Domingo Contreras. Para que salga bien. Y no deje que lo metan en un decreto, con una compensación. Y fue Contreras que le dio el palo de la gata. Pero va a ser raro. Pero la verdad es que entonces, tienen los decretos para compensar, y entonces, paga el Estado Dominicano. O sea, que si se queja, no le sale nada. Fue el que lo mandaron a armar ese riego. Fue fuerte. Óyeme una cosa. Duro. Duro, duro. El Estado no puede ser, seguir siendo usado, como un factor de negociación. Nenei, Ditren, espérense que entonces va a este, lo vamos a nombrar. Así no puede ser. No, 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 no. Nenei no terminó así. No, no, no. Nenei no terminó así. No, no, no. Yo no digo que sea así. Yo estoy especulando que hay muchas situaciones que se dan a ese nivel. Yo no quisiera pensar. Ah, bueno. Ah, coño, Cris, no me asusta. No, no, no. Nenei y el PND terminaron con mucha dignidad. No es dándolo como un hecho. No, no, el PND y Nenei, en esa reunión, llámame Junior Santos, terminaron con mucha dignidad. Sí, pero esa dignidad. Su 30 voto con ellos. Perfecto. Fue. Pero con una derrota innecesaria. Innecesaria. Estoy de acuerdo contigo. Puede elevar el reclamo del cargo. No, no, Nenei, hay que darle unas cuotas. Mira la vaina ahí. Ah, Nenei. Mira la vaina ahí que me está montando. Ajá. Y tú crees que Nenei se va a quedar tranquilo. Tiene que meterle el decreto y nosotros tenemos que cargar con eso. Pues claro. Ah, claro. Claro. ¿Ustedes tienen otro elemento que puede impedirlo? Preséntemelo para ayudarlo y sumarme. No, pero que no. Nenei fuera un buen ministro de industria y comercio, ¿sabes? Que lo hagan con cargo al sueldo de Danilo. Un buen ministro de industria y comercio fuera Nenei, ¿eh? Ese sueldo de Danilo. Así no puede ser. No va. ¿Eso no está de acuerdo conmigo? No puede seguir eso. ¿Nenei diera un buen ministro de industria y comercio? No, no sé, no sé realmente. ¿Qué ha dirigido Nenei? Yo no, yo no sé. A ver, vamos a hablar con la gente. ¿Qué ha dirigido Nenei? Dime qué ha dirigido Nenei para que me convenza que puede ser un ministro de lo que sea. Cambio fuera llamadas a Mauricio. Comunícate. 809-334-51001-809-28047. Desde el interior.